Bueno la vista, nuevamente, el sendero que toma el provincial y de este lado los terrenos tomados. A ver si podemos ver un toque la vía, más allá. Bueno, la vía parece que está cortada acá, no se puede ver mucho bien, muy bien digamos. Y aparte todas las casas que están ubicadas encima de la vía por todos lados, no es el único lugar por lo visto. Estamos recién saliendo de Chingolo. Bueno, vamos a seguir hacia Fernández, la que viene, la parada que viene. Sí, sí, una zona bastante jorobada, por lo que se puede ver, pero bueno. Bueno, continuamos hacia Fernández nomás. Bueno, sí, tenemos otra vez la vía a la vista. Acá lo podemos ver. Cruza hacia aquel lado. Por esta calle que no sé cuál es. Hacia allá es Parada Fernández. Acá tenemos al hombre que se construyó la casa encima de la vía. Bueno, vamos a seguir hacia Parada Fernández nomás. No queda mucho. Es continuar por este lugar, ¿no? Y vamos a ir viendo todas las intrusiones que tenemos por el camino. Bueno. Hacia allá vamos. Bueno, seguimos hacia Alejandro Fernández. Ángel Fernández, perdón. Creo que es Ángel Fernández. Para acá, la vía está como tomada. Y hacia acá sí ya está descubierta, digo. Igual aparentemente se parece que son todas plazas. No cambia mucho el panorama. Se puede apreciar exactamente lo mismo. Y más allá creo que ya se ve la avenida que cruza Ángel Fernández. Así que bueno. Continuamos el aparada. Así que bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!